Arrancará el encuentro con Iturraldi González, el Comité Vasco. Arbitrando el partido, ahí vamos a Joan Laporta, Florentino Pérez. Los dos hombres encargados de administrar estas plantillas, estos clubes tan importantes, los más importantes del fútbol español. Va a arrancar el choque. Vamos a disfrutar de 90 minutos apoteósicos en el Santiago Bernabéu. El Real Madrid de blanco a la derecha, a sus pantallas, a la izquierda estará el Barça con su uniforme azul gran habitual. Qué ambiente tan hostil para el FC Barcelona y especialmente lo veremos para Samuel Eto'o que la temporada pasada tuvo un deslido importante. Ya os explicaremos. Arranca el choque, primera pelota para el Barça. El Real Madrid jugando con Casillas en la portería, Michel Salgado, Iván Elguera, Sergio Ramos, Roberto Carlos en defensa, Pablo García, David Beckham, Zinedine Zidane en el centro del campo, arriba Raúl Roviño y Ronaldo. El Barça con Víctor Valdés en la portería, Ole Gepresa, Rafa Márquez, Puyol, Giovanni Van Bronjos en defensa. El Milson, Xavi, Deco en el centro del campo con Messi, Ronaldinho, Samuel Eto'o arriba. Primera intentona para Roviño, el ex del Santos. Gran sensación del Real Madrid en su debut contra el Cádiz, pero en sus últimos partidos no ha estado a la altura de lo que se espera de uno de los hombres más importantes en cuanto al presente y en cuanto al futuro inmediato del Real Madrid. De hecho, tanto él como Messi están dando que hablar mucho en el fútbol mundial. Muchas previas de diarios extranjeros titulaban como la lucha entre el nuevo Pelé y el nuevo Diego Armando Maradona. Aún queda mucho, tendrán que demostrarlo. Acaban de empezar en esto del fútbol de élite y veremos dónde acaba cada uno. Primera falta de Rafa Márquez, ha salido ahí desde lejos de su área para derribar al astro Ronaldo Luis Nazario da Lima. Vemos que la falta no ofrece ningún tipo de discusión, sin duda. ¡Ojo! Ahí el balón para el Real Madrid. Toca Ronaldo, muy lejos de su área. Intentaba combinar con su compatriota Roberto Carlos. Será saque de banda. Complicado mes para Vanderlei y Luxemburgo. Un mes de lesiones y sanciones en la plantilla, por lo que tendrá su once de gala para recibir al conjunto azulgrana. Recordamos los banquillos. En el Real Madrid se quedan, espera su oportunidad, Diego López, Batista, Diogo, Álvaro Mejía, Pavón, Raúl Bravo y Guti. Que podría haber sido titular, pero al final espera su turno en el banco. ¡Ojo! Al Real Madrid, la pelota para Robinho. Ahí va Robinho, Robinho en cara. Gio cae derribado. El brasileño no ha pasado nada. El Barça en el banquillo con Yorkera, Andrés Iniesta, Gabri, Silviño, Henry Clarsson, Ludovic, Juli y Mota. La gran noticia, Messi titular en lugar de Juli. Segundo partido como titular para el argentino esta temporada. Un hombre que anotó la pasada campaña su primer gol contra el Albacete en el Camp Nou en esa jornada 34. Después de haber marcado 31 goles en 38 partidos en categorías inferiores, debutando contra el Porto en noviembre de 2003 a los 16 años. Impresionante la precocidad de Leo Messi. ¡Ojo! Ahí a Zidane, Zidane busca la pelota por el costado. Va Roberto Carlos, Roberto Carlos recorta. La acción estaba invalidada por fuera de juego. En junio debutó con... Jugó con Argentina en el Campeonato Mundial Juvenil, ganando 2-1 ante Nigeria en la gran final y marcando los dos goles. Fue elegido mejor jugador y mejor goleador. Algo que ya sucedió hace muchísimos años como... Con otra estrella, como digo, Armando Maradona. ¡Ahí está Messi! Messi sale con velocidad, le roba el balón. Casi literalmente Samuel Eto'o que se lleva a la bronca tremenda. Recuerden que la temporada pasada, en la celebración del título de Liga, Samuel Eto'o insultó al Real Madrid con aquel cántico que no reproduciremos entero porque es... Bueno, es una falta de respeto evidente. Dijo Real Madrid, puntos suspensivos, saluda al campeón. Pero es una palabra o insulto que rima con campeón. ¡Ojo a Ronaldinho! Ronaldinho va a buscar el disparo, lanza el brasileño. Tapón ahí, David Beckham. Ronaldinho pierde el balón, ahora algo lento. Va a jugar el Real Madrid, se lo lleva su compatriota Robinho. Falta en el centro del campo. La falta por parte de Deco. Y acción... Estratégica. Bueno, la falta es finalmente sobre Deco. Por parte de Michel Salgado. ¡Casi cuatro minutos! Recuperando Vanderlei Luxemburgo para este partido. A Ronaldo, a Baptista, a Zinedine Zidane y a Iván Elguera que se perdieron los últimos encuentros por sanción. Al igual que a Pablo García sancionado en la última jornada por lesión los primeros. Mejor dicho, la lesión última hora de Guti le obliga a estar en el banquillo. Ojo ahí, el balón por el centro del campo. Leo Messi falta sobre el argentino. Ya empieza a hacer daño ahí. Lionel Messi, la gran sensación de este FC Barcelona. Debutó hace unos meses con la selección argentina, pero no fue de recuerdo agradable ese partido, ni mucho menos. Vio la roja por codazo. Entró en el 64 y en el 65 se fue expulsado por dar un codazo a un rival. Juventus jugó contra Juventus el pasado verano con Fabio Capello en el banquillo del equipo italiano y dijo que nunca había visto un jugador tan joven con tanta calidad. Ojo a Ronaldinho que también tiene toda la calidad del mundo, uno de los grandes candidatos. Va a ganar el próximo balón de oro sin duda. Ahí va Ronaldinho, lanza Ronaldinho, el balón se estrella la barrera, el segundo disparo, despeja la zaga del Real Madrid. Sacó ahí con bastantes apuros Sergio Ramos. El cuero se va hacia los dominios de Rafa Márquez. Ulegué no puede controlar el balón, sin embargo aparece Leo Messi. Leo Messi juega con Xavi. Xavi basculando hacia Ronaldinho. Ronaldinho, uno contra uno, vamos a ver, el balón rebotado, sigue el brasileño, será córner, no saque de portería, saque de portería para el Real Madrid. Ha vivido también esta semana con la preocupación por el estado de David Beckham con problemas en la espalda. Y de Pablo García que llega al partido con 24 horas de recuperación tras viajar por medio mundo con su selección. Desde Madrid a Uruguay a Australia en una semana. Como no, colgado el cartel de no hay billetes, lleno está la bandera en este encuentro. Recordamos que la pasada temporada pensé que el Barça ganó la liga, el Real Madrid fue capaz de ganar en este estadio. 4 a 2 al FC Barcelona y dando picante a la recta final del campeonato. Ahora mismo el sorprendente líder es Osasuna. El Real Madrid si gana el Barça le puede superar en la clasificación, eso sí. El balonazo hacia las manos de Víctor Valdés. Recordamos que el Barça visita al Bernabéu en el momento más dulce de la temporada. Después también encadenado, 4 triunfos ante Osasuna, Málaga, Real Sociedad y Getafe. Y ha recuperado las buenas sensaciones. Toca al Barça. La primera incógnita en este once inicial. Estaba en el lateral zurdo donde Reijard tenía que decidir si dar continuidad a Silviño o dar la entrada a Giovanni Van Bronjos. Y finalmente es el holandés el que está en el once inicial. La segunda duda parecía estar en el pivote defensivo que podría ocupar Mota después del buen partido que jugó contra la Getafe. Sin embargo, al final está en esa posición tan importante Edmilson. ¡Ojo a Messi! ¡Messi de nuevo! Está ahí con un descaro impresionante el argentino. El balón que se va directamente a saque de portería. Teco recuperando también su sitio en el once en lugar del lesionado Van Bommel. También hay que comentar de Messi una circunstancia curiosa y polémica. Y es que solo se pueden tener tres jugadores de fuera de la Unión Europea en la plantilla. Y el Barça ya cuenta con Ronaldinho, Eto'o y Márquez. Y bueno, todos sabemos que Messi ha nacido en Argentina. Pero el Barça ha pedido que, debido a que viene desde las categorías inferiores, no ocupe esa plaza de extranjero. Y no ha podido jugar hasta octubre. Pero de momento ya lo puede hacer. ¡Ojo a Eto'o! Que lo han rebotado. En teoría, bueno, protesta tanto la LFP como otros clubes que Messi no debería jugar hasta enero. Que es cuando se abre el plazo de inscripción. Así que va a dar mucho que hablar el tema. Especialmente si Leo Messi hace una grandísima actuación en este partido. ¡Qué bien Zinedine Zidane! El pase muy largo. Sin embargo, no va a llegar ahí David Beckham. Un hombre que con la llegada de Joan Laporta a la presidencia del Barça parecía que era el favorito número uno para fichar por el club azulgrana. Pero al final, el Real Madrid se salió contra la suya y fichó a David Beckham. Aunque al Barça no le fue mal, ni mucho menos porque acabó llegando Ronaldinho. Y ya vean la temporada que hizo la pasada, por ejemplo. Donde el Barça ganó la Liga. Falta Zidane en el centro del campo. Hay dos hombres damnificados. El segundo es Xavi por la entrada del jugador francés. Un triunfo blanco le catapultaría por encima de su eterno rival. Un gran clásico del fútbol español que reanuda su historia. Una historia que comenzó en Liga hace ya 77 años. Con tantas estrellas. Con Ronaldo, Robinho, Roberto Carlos, Zidane, Beckham, Raúl Casillas, Guti en el banquillo. Y la Revolución Catalana, por su parte, encabezada por el brasileño Ronaldinho. Con Samuel Eto'o, con el portugués Deco, Márquez, Messi, Xavi, Puyol. Y el actual campeón de Liga que llega al duelo con la confianza de haber anotado 18 goles. Y solo recibir uno en los últimos cinco partidos. Aunque el Real Madrid se encomienda esa gran victoria 4-2 de la última temporada. Ojo porque Deco se retira con un golpe tremendo en la cabeza. Esperemos que pueda continuar e intentarán frenar la hemorragia del futbolista portugués. ¡Ojo a Eto'o! ¡Eto'o dentro del área, puede marcar! ¡Sigue Samuel Eto'o! ¡Fuera! ¡La tuvo el camerunés! ¡Que pudo acallar todos los silbidos que le llegan desde la grada! Primera gran oportunidad para el Barça. La primera de Samuel Eto'o. Seguro que no será la última que bien aguanta ahí a Sergio Ramos, que no le quiso hacer penalti. Y no sé si llega a rozar incluso Iker Casillas. Balón para el Barça. Primera grandísima oportunidad. La visita de To'o al Bernabéu después de insultar a afición madridista durante esa celebración del título que añade más picante. Se arrepintió incluso el camerunés pronunciando que había escupido en el plato que le dio de comer. Pero sus palabras no parecen haber calmado la furia de un estadio sin duda deseoso de expresar su opinión. Algunos comparan esta situación con la vivida por el portugués Luis Figo en 2001 y 2002 cuando visitó el Camp Nou. Figo recuerden había sido capitán e ídolo de todo el barcelonismo y a partir de ahí gritos, objetos, le calificaron de Judas después de su traspaso al Real Madrid. Vamos a ver el córner para el equipo blanco. Ahí va el balón dentro del área de Ibi Beckham. Cuidado Valdés, no sale nada bien, despeja. Sin embargo, la zaga del FC Barcelona, el cuero por la derecha, alcanza la pelota. Finalmente Robinho, se apoya a Robinho ahí en Pablo García, el ex de Osasuna tocando. Y tiene que cambiar el sentido del juego totalmente y encuentra la presencia de Roberto Carlos. Tocando el capitán, la leyenda Raúl González. Pelota hacia el costado derecho, vamos a ver el control de Robinho. Enfrente tiene Gio, sigue Robinho, Robinho vamos a ver, Robinho dentro del área, afuera. Ahora, se la saque de portería, Roy Harc ha hablado sobre este partido en la previa, diciendo que estamos jugando bien actualmente, pero que este siempre es un partido muy especial donde muchos pequeños detalles pueden decidir el choque. Que la gente dice que tenemos mejor equipo, pero todo el mundo sabe que juegos como este se ganan con actitud. Mientras que Guti ha dicho que venir al Bernabéu no es algo apetecible para ellos, que será difícil que pueda mantener el nivel que han mantenido recientemente y que es un gran club, pero que nosotros no cambiaremos nuestra forma de jugar. Pase lo que pase, quedarán 26 partidos en la lucha por el título de Ligue 1, un campeonato que por ahora lidera Osasuna. Parece complicado que Osasuna ahí aguanta hasta el final, pero quién sabe. Camino del cuarto de hora, disfrutando en el Santiago Bernabéu de este gran choque de trenes. Pelota por la derecha, ahí va Robinho. Tiene el Madrid de perder 3-1 contra el Depor. Dos goles de Juanma de manera increíble. Pablo García, Pablo García le va al cuero, cuidado, y fuera de juego de Raúl González. Luxemburgo que señaló que un clásico no tiene favorito, un Real Madrid-Barcelona nunca lo tiene. A veces uno llega mejor que otro, pero nada más, la motivación lo supera todo. Tenemos 90 minutos para saber lo que va a pasar. Se congratuló después de tener a su disposición casi toda la plantilla, después de muchas semanas con jugadores fuera de combate. Casi todos, excepto alguno como Gravesen. El balón para el Barça. Luxemburgo que habló maravillas de todo, dijo que me gusta mucho de todo como jugador, es fantástico, tiene velocidad y si le sirve a toda la afición debe estar contento, o debo estar contento porque yo soy del Real Madrid. Ahí fue contundente Luxemburgo, eso sí, habló bien de todo y naturalmente le habrá gustado al Camerunes, que está en el punto de mira de todos. El balón para el equipo de Frank Rijkaard, el hombre que ha cambiado junto con Ronaldinho el destino de este club. Ojo a Leo Messi, Leo Messi, saca el disparo, toca Iván Elguera. Ahí pedía a Elguera que había falta sobre Pablo García. La pelota para el centro del campo del Barça, es Edmilson el que juega ya en corto. Cuidado con el robo, vamos a ver Ronaldo, arranca ahí. Ronaldo le sale bien al paso. Carles Puyol sabe que no puede dejar arrancar con potencia al brasileño. Que pase David Beckham, ojo ahí al despeje. Atrapa Víctor Valdés, ahora gran oportunidad para el Real Madrid. Qué asistencia fenomenal del jugador inglés. Ese toque tan característico. Ojo a Messi, vamos a ver la contra. Sigue Messi, sigue Messi, sigue Messi. Eto'o, Eto'o se lleva la pelota. Marcó el hombre más odiado del Santiago Bernabéu. Marcó Eto'o para dejar esas caras en los hinchas del Real Madrid. Qué jugadón de Lionel Messi. Apunten ese nombre porque va a dar mucho que hablar en los próximos años. Aparece Samuel Eto'o que sigue a lo suyo, marcando diferencias. Uno de los mejores goleadores del campeonato. Ahora mismo el mejor, con 10 tantos. Ahora mismo 11. Enfrente Ronaldo con 7. De momento gana el duelo de artilleros de Killers. El Fútbol Club Barcelona, gracias a Samuel Eto'. Qué buena media vuelta de Eto'. Cómo controla el balón. Y luego, con ese recurso, solo le quedaba la puntera al Camerunés. Que pone patas arriba a Chamartín. Real Madrid 0. Barça. Samuel Eto'. El hombre más odiado en la capital de España. Uno. Ahí está Iker Casillas con cara de enfado monumental por su defensa. Tío en la puerta con gesto muy respetuoso. Sabe que aún queda mucho y que el Real Madrid va a apretar muchísimo. Florentino Pérez, desde luego con cara de pocos amigos. El cuero por el costado, despeja a Carles Puyol. Ronaldo que se mostró muy poco amistoso con el Camerunés del Barça. Esta misma semana dijo que Eto'o tendrá el recibimiento que se merece. Dijo en referencia a la famosa celebración del último título de Liga. Cuando el delantero azulgrana cantó el Madrid. Puntos suspensivos. Saluda al campeón. El Barcelona no se hizo esperar. La respuesta. Y los titulares de la prensa catalana eran claros. Llamando a Ronaldo bocazas y desafiante. Muchísima polémica siempre en este duelo. Y Eto'o que pidió perdón porque después de aquel suceso. Pero ni el Real Madrid ni su hinchada olvidaron el cántico. Qué hostilidad hacia Eto'o y hacia el Fútbol Club Barcelona. El Camerunés recuerde que regresando a la que fue su casa. Entonces se marchó por la puerta de atrás. Y como un futbolista ciertamente incomprendido. Pero Eto'o cumplió su mayor venganza. Y ahora vuelve a Madrid convertido en un crack. Uno de los grandes ídolos azulgranas. Y el mejor goleador de la presente Liga. Con 11 tantos ahora mismo. Frank Reijard que habló sobre Eto'o. Diciendo que le veía muy mentalizado y preparado. Que habrá mucho ruido en el Santiago Bernabéu. Pero que él suele rendir muy bien en encuentros así. Recupera al Barça. El balón para Messi. Messi de nuevo sale con esa velocidad endiablada. Sale jugando ahora hacia el costado para... El control de balón de Giovann Bronjos. Este saporta se apoya en Ronaldinho. Vuelta a empezar Rafa Márquez. Reijard sin duda que miró la estadística inmaculada del camerunés en las visitas al Santiago Bernabéu. Uno de sus favoritos ha marcado en las últimas tres temporadas. Con tres goles sumados con la camiseta del Mallorca. Y uno con la del Barça. Y la derrota 4-2 de la pasada temporada. La historia de Ronaldo es justo a la contraria. Vistió la camiseta azulgrana en 96-97. Y después se marchó al Inter de Milán por deseo propio. Por diversas divergencias con el club catalán. Ahora viste la casaca madridista y sus ausencias por lesión están generando pánico entre su hinchada. Ronaldo que se recuperó a tiempo de su lesión en un tobillo. Y disputa su primer partido en cerca de un mes. No está al 100% como reconoció Vanderlei Luxemburgo. Pero un Ronaldo al 70% es insustituible en el equipo blanco. El grano ausente de este partido es el portugués Luis Figo. Es el primer clásico sin Figo desde 1995. Espectacular, ¿eh? Los años que ha estado jugando con las dos camisetas este partido. Más con el Barça que con el Real Madrid. Casi 20 minutos. Son tiempos de mucha polémica con idas y venidas entre futbolistas del Real Madrid y del Barça. Está protestando Robinho, el que califican como el nuevo Pelé. Va a jugar Deco. El ex del Porto mucho más consagrado en el fútbol europeo que Robinho en sus primeros tiempos en el fútbol europeo. Ahí va Zidane. Zidane. Este también está consagrado, ¿eh? Uno de los mejores jugadores de los últimos años. Ojo a la pérdida de Beckham. Vamos a ver el balón para el Barça. Samuel Eto'o cerca del área. Despeja Sergio Ramos. David Beckham. Hay muchas dudas ahí en la pareja de centrales formada por Sergio Ramos e Iván Elguera. Y no hemos jugado aún ni 20 minutos de encuentro. Pelota para Pablo García. Pablo García enviando el balón hacia la derecha. Sube Michel Salgado. Zidane. Otro error en el control de Robinho. Giovan Bronjo se lleva la pelota. Ojo a Ronaldinho. Ronaldinho enfrente Sergio Ramos. Sigue el gaucho. El balón para el centro. Ronaldinho recibía de Samuel Eto'o. Sin embargo, había fuera de juego. Y despejó Sergio Ramos. Ahí vemos a la sonrisa del fútbol. Siempre con esa sonrisa. Pase lo que pase. Ronaldinho Gaucho que ha devuelto la felicidad y la alegría a este club. Que hace dos temporadas andaba muy, pero que muy deprimido. Eso sí, la pasada campaña ya consiguió llevarse la gloria. Llevarse el título de liga. La temporada exigente donde el Barça consiguió 84 puntos. El Real Madrid 80. Villarreal y Betis completaron la zona Champions League. Con Español y Sevilla en quinta y sexta posición. El balón para Ronaldinho. Otro error en la transición larga por parte del Real Madrid. Sin embargo, hubo manos del brasileño. Y protesta. Dice que tocó el balón con el pecho. Parece que sí se ayuda con el brazo. Y luego vaya viaje le da a Michel Salgado. Contundente ahí el lateral derecho del Real Madrid. Y es que saben que con este tipo de futbolistas hay que ser contundente. Si no te pueden meter en un lío realmente extraordinario. Recuerden hoy duelo de los dos mejores goleadores del campeonato. Y eso que Ronaldo se ha perdido muchos partidos por lesión. Ahí va Zidane. Zidane eleva el balón hacia el costado derecho. Michel Salgado. Salgado va a buscar el centro. Toca la pelota en la espalda de German Bronchorch. Allen Milsson. Ronaldinho. Ojo a Salgado. De nuevo iba muy fuerte. Sin embargo, tocó balón. Será saque de banda. En Asesio Ramos. Ahora el que abandonó su posición en el centro de defensa. Víctor Valdés. Se quita el balón de encima Valdés. Bueno, bastante ha hecho porque la situación era complicada. Con Raúl González presionándole de lo lindo. Lleva el balón Messi. Messi juega hacia Samuel Eto'o. Roberto Carlos. Iván Elguera cabecea bien hacia el brasileño. Perfecto ahí. Defensa central del Real Madrid. De nuevo Roberto Carlos. A la carga el Real Madrid. Parece que a raíz del gol empieza a dominar un poquito más el partido. No está siendo un baño del Barça, ni mucho menos. El cuero para David Beckham. Ahí vemos los espacios que genera Ronaldo saliendo desde la posición de delantero centro. Gran pared. Combina Zidane con Raúl. Pelota hacia el flanco derecho de nuevo. Mitchell Salgado. No. Se decide a lanzar el centro. David Beckham. El pase. Muy precipitado. Por la izquierda no es la mejor arma del futbolista inglés. Cerca del 25. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 1. Marcó Samuel Eto'o. Para el enfado mayor aún de la hinchada del Real Madrid. Con este hombre que es de los más odiados en historia del fútbol. Ya en este estadio. Quizá ahí con Luis Enrique. Otro hombre que vivió una situación similar de no poder triunfar en el Real Madrid. Y sí hacerlo con el Fútbol Club Barcelona. Pelota para Roberto Carlos. Ahí está Zidane. Ronaldo. El taconazo espectacular. El balón sin embargo se va hacia Víctor Valdés. Hoy en el banquillo del Real Madrid. Recuerden. Pues muchos de los famosos pavones. En esta plantilla de Zidane y pavones. Ahí está. Álvaro Mejía. Pavón. Raúl Bravo. Junto con Guti. Carlos Diogo. Batista. Los dos únicos extranjeros. Y Diego López. Finalmente titular. Zidane y no Batista. Después de haberse recuperado. Falta sobre Ronaldinho. El Barça sin demasiada prisa. Intentando enfriar un poquito el partido. Bajar el ritmo del Real Madrid. Cuidado. Vamos a ver si disparó. Fuera. Lo ha intentado Deco. Sin embargo sin demasiada fortuna. Y pide disculpas a Xavi. Parece que el futbolista de Terrassa le pedía la pelota. Sin embargo Deco decidió finalizar. Y no era mala idea. Porque este hombre tiene realmente un arma potente con su disparo. Lejano. A veces marcando de manera directa. En otras ocasiones con algo de fortuna después de un rebote. Ha pasado bastante en su etapa en el FC Barcelona. Este jugadorazo que es Deco. El balón para Roberto Carlos. Sergio Ramos. Eleva el cuero. Corta bien. Perfecto ahí. Giovanni Vambronjo. Sin embargo pierde el Barça. David Beckham. Evita la presión de Xavi. El cuero para Zidane. Ahí es más rápido. Puyol. Puyol enorme. Está el capitán del Barça. Que se quita el balón de encima. Aunque ya lo gana Iván Elguera. Está bonito el partido. Esto es un clásico. Nunca aburre sin duda. Entre los dos mejores equipos del fútbol español. En la historia y en la última temporada. En esta campaña no lo son. Porque ahí está Osasuna como líder. Contra todo pronóstico. Michel Salgado. No hay fuera de juego de Robinho. Robinho. Ronaldo dentro del área. Robinho. Vamos a ver. El balón suelto. Ha tocado en un legue. Atrapa sin embargo Víctor Valdés. De momento sin ningún tipo de apuros para el árbitro. Eduardo Iturralde González. Asistido por Roberto Díaz Pérez del Palomar y Carlos López Villate. Leo Messi. Leo Messi busca superar a Roberto Carlos. Continúa el jovencísimo talento del Fútbol Club Barcelona. El hombre que ha podido jugar a partir de octubre. Y ahora mismo en noviembre juega su partido más importante. Desde que es futbolista del Fútbol Club Barcelona. Reinhardt con una confianza increíble. Puesta en Leo Messi. Despeja al Real Madrid. Carles Puyol. Gana el cuero ahí a Ronaldo. Enorme. El futbolista catalán. Roberto Carlos. Roberto Carlos. Ojo al balón muy corto. Tiene que quitarse el cuero encima. Iván Elguera. De nuevo Carles Puyol. Viene el Barça circulando ahora por el centro del campo. Xavi. Xavi. Se apoya en Leo Messi. Leo Messi busca el uno contra uno. Y falta de Roberto Carlos. Es increíble la facilidad para encarar que tiene este hombre. O este niño. Leo Messi. Roberto Carlos que es muy rápido y no ha tenido otro remedio que hacer falta. Sigue Ronaldinho. Ronaldinho. Lionel Messi. Acaba perdiendo el Barça. Gran Xavi. Sin embargo, hay falta de Deco. Piden tarjeta amarilla para Deco. Veremos si la ve el futbolista del Fútbol Club Barcelona. Un hombre habituado a ver tarjetas amarillas. Y va a haber tarjeta. Primera tarjeta del encuentro. La ve un futbolista del Barça. Creo que no ha sido Samuel Eto'o, sino Deco, el hombre que ha hecho la falta. Roberto Carlos amaga con lanzar arriba. De momento se frena en seco. Ya vemos la jugada en la que Deco hace una falta bastante contundente. Y la tarjeta amarilla, por lo tanto, es para él. Primera honestación para un hombre que es muy listo, muy inteligente y sabe jugar con el peligro de ya tener una tarjeta amarilla. Rafa Márquez, problemas hay, falta de Raúl González. Llegó bien el Kayser de Michoacán a esa pelota dividida. Ahí pide disculpas Raúl. Rafa Márquez que las acepta y de momento deportividad extrema dentro del terreno de juego. Eso siempre es, sin duda, pues algo bonito que contar. Porque en este tipo de partidos acaban saltando chispas. Ahora mismo con dos hombres como Vanderlei Luxemburgo y Frank Reinhardt con un talente muy, muy tranquilo. Y sin duda eso también se refleja dentro del terreno de juego. Muchísimo sabor brasileño, por cierto, en este encuentro. Con Robinho, Ronaldo, Roberto Carlos en el Real Madrid. Ronaldinho, Edmilson, Deco a medias, ¿no? Porque es nacido en Brasil pero internacional con Portugal y portugués, por lo tanto. Pero muchísima presencia de futbolistas brasileños en los dos conjuntos. Silviño también está en el banquillo del FC Barcelona. Con Diego Mota también que es nacido en Brasil a pesar de ser español. Y como no, Julio Batista. Casi 30 minutos. Márquez envía el balón hacia la derecha. Buen control de Olegué. Olegué tiene que jugar en corto buscando a Xavi. Hay conexión catalana. Samuel Eto'o, Leo Messi, fuera de juego del argentino. Y ojo al golazo que había marcado Messi. No sube el marcador porque ya había señalado fuera de juego el árbitro. Pero fíjense con qué facilidad puso la pelota en la misma escuadra con la pierna izquierda. ¡Qué escándalo! ¡Qué escándalo lo que tiene el Barça entre manos, eh! El balón que se va directamente a saque de banda. 29 minutos. Sigue ganando el Barça. 0 a 1. El cuero para Raúl González. Pelota rebotada. Ahí va a llegar finalmente Pablo García. Pablo García. ¡Ojo a la pérdida! ¡Cuidado! ¡Messi, Messi, Messi! ¡Saca Iker! A punto de marcar el argentino. Impresionante la velocidad que tiene este hombre cuando encara. Y tan impresionante es también el error de Pablo García en el centro del campo. ¡Ojo a Ronaldinho! ¡Messi! ¡Messi! Va a devolver al gaucho. Ahora se equivoca. Recupera el balón de Ibi Beckham en un buen esfuerzo. Solidario y defensivo por parte del inglés. Vamos a ver si falta de Milsson. Dice el árbitro que no ha pasado nada. Cuidado con el enfado del exfutbolista del Manchester United. Ahí va la pelota para Ronaldo. Ronaldo de espalda a la portería. Busca la pared. Se mueve ya el brasileño. El cuero para Robinho. ¡Sale Valdez! ¡Sale Valdez! Sin problemas. Y ahí Valdez que le da un mensaje a Robinho. No metas el pie cuando yo tengo el balón. Intentando marcar terreno. El portero catalán del Barça. Uno de los cuatro catalanes hoy en el once inicial de Fran Reinhardt. Reinhardt junto con Olegue, Xavi y Puyol. Ya empieza a calentarse el partido con estas dos últimas jugadas. Con la de Ibi Beckham. El enfado por la posible falta de Milsson. Y esta última jugada. De Robinho con Valdés. ¡Qué oportunidad tuvo Leo Messi de marcar el segundo! El Barça parece no tener el balón. O lo tiene menos que el Real Madrid. Pero cuando lo tiene es capaz de generar muchísimas oportunidades claras. Va a haber tarjeta amarilla para Ronaldinho. Por ese salto con uno de los centrales del Real Madrid. Creo que era Sergio Ramos el que se acaba llevando el golpe en la cabeza. Se disculpa el mago brasileño Ronaldinho. Segunda tarjeta en prácticamente tres minutos para el Fútbol Club Barcelona. cargándose de tarjetas en esta fase del partido. Vemos como tampoco ofrece demasiadas dudas la acción. El brazo despegado. Impacta ahí en la cabeza de Sergio Ramos. Tarjeta parece más que merecida. Para el astro brasileño. El balón de Zidane. Zidane tocando con Raúl González. Ojo al Barça. El cuero por el centro del campo. Ahí va Deco. Deco supera rivales. Pide el balón Samuel Eto'o. Llega Roberto Carlos. Porque el pase de Deco no fue demasiado bueno. Despeja Iker Casillas con algún apuro que otro. Quizá la alternativa de Messi era mejor. Zidane tocando esa pelota. Está desaparecido en combate. Está siendo de momento su mejor temporada. El cuero para Eto'o. Toca Eto'o. De nuevo bronca tremenda. Silvada espectacular. Del Santiago Bernabéu. De toque fue el segundo máximo realizador de la pasada temporada. Con 24 goles. Tres de penalti. Uno menos. 25 marcó Diego Forlán. Ricardo Oliveira del Betis. 23 dianas para él. Ronaldo fue el máximo goleador del Real Madrid. Con 21. Tres menos que Samuel Eto'. Falta. Cerca del área. Ludovic Julli fue el segundo máximo anotador del Barça con 11 goles. Gran temporada para el francés. Ronaldinho anotó 9. Eso sí, fue uno de los mejores jugadores del campeonato sin duda alguna. No todos son goles en el fútbol, naturalmente. 33 minutos. Lo va a intentar el Barça. Balón parado. Ahí está Márquez, Puyol, Edmilson dentro del área. El balón de décora, buenísimo. Sin embargo, acaba despejando Ronaldo Luis Nazario da Lima. Ahí vamos al enorme delantero brasileño. Posiblemente el mejor delantero centro de la historia del fútbol. Uno de los mejores, al menos, con todo lo que ha demostrado, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, sobre todo. Ojo, el balón dentro del área. Acaba tocando Zidane, que busca de manera desesperada esa pelota. Sin embargo, ventaja para el Barça. Ulegué se quita el balón de encima. Roberto Carlos corta con la cabeza. Va a saltar ahí, bien. Llegando desde el lateral izquierdo. Giovanni van Bronjos. Cuajando un buen partido, sin duda. Y el holandés. A lo largo para Ronaldinho. Veremos si falla Michel Salgado. No lo hace. Juega para Sergio Ramos. Quedan 10 minutos para llegar al descanso. Real Madrid 0, Barça 1. Ojo a Raúl. Raúl luchando con Gio. Muy lejos del área. Y Raúl pierde eficacia. Sin embargo, y falta otro golpe en el rostro. En esta ocasión de Giovanni van Bronjos sobre el capitán del Real Madrid. Bronca tremenda del Santiago Bernabéu. Va a lanzar David Beckham. Ahí está el gran especialista. Balón parado del Real Madrid. Veamos si es capaz de hacer daño al equipo de Luxemburgo. Ahí va el envío. Saca la zaga. Ojo al remate de Chilena. En verosímil de Iván Elguera. Sin embargo, se va muy lejos del marco defendido por Víctor Valdés. Que no ha tenido que intervenir prácticamente nada en estos 35 minutos de encuentro. Eso habla muy, pero que muy bien de la defensa del Barça. El balón para el Real Madrid. Ojo ahí al error defensivo. De nuevo se pronuncia el Real Madrid con la afición del Real Madrid con cada pérdida. Y es que lleva bastante. Es el cuadro blanco dirigido por Vanderlei y Luxemburgo. El envío hacia el costado derecho. El balón se pierde finalmente por línea de banda. Buena la acción de Roberto Carlos en frente de Lionel Messi. Con una diferencia de edad entre ambos realmente espectacular. El envío hacia la posición de Ronaldo. Siempre emparejado con Carles Puyol. Que está haciendo el partido una pesadilla para el brasileño. Ojo ahí a Roberto Carlos. Saca el centro. Despeja Rafa Márquez. Providencial de Nuevo El KS de Michoacán. El envío finalmente golpea a Michel Salgado. Será saque de banda. Vanderlei y Luxemburgo en su segunda temporada. Intentando. Se va a olvidar un poquito la primera. La que el Real Madrid con la rodilla ante el FC Barcelona. Con cuatro puntos más que el cuadro blanco. Ojo ahí. Ronaldinho dentro del área. Puede marcar. Se envía el balón muy lejos de su pierna derecha. Y aparece Iker Casillas. De nuevo seguimos con la misma sensación. El Barça con muy poquito. Es capaz de generar más peligro a Casillas que el Real Madrid. Con más posesión. Jugadas más largas ante Víctor Valdés. De momento que el Barça solo esté ganando 0 a 1. Pues es un buen resultado para el Real Madrid. Visto lo visto. Ahí va Robiño. Se ha cambiado de banda. Vamos a ver qué tal le va aquí. Robiño. Bicicleta por aquí. Bicicleta por allá. De momento no sirven de nada. Es una de las críticas por parte de la afición del Real Madrid. Que insiste demasiado en este tipo de jugadas. Que no acaba de sorprender al defensa que tiene delante. No es un problema de velocidad. Es un problema de exceso quizás. Porque velocidad Robiño tiene mucha desde luego. Ahí va el balón dentro del área. Saca Giovanni Van Bronhoen. El cuero dividido. Intenta llegar Robiño. Cuidado con ese balón profundo. Ronaldo. Ronaldo. Aparece Puyol de nuevo. Qué partido está haciendo este hombre. Carles Puyol. Espectacular. Ahí lo vemos. Está como un toro rápido, potente. Y si a eso sumamos ya también una inteligencia tremenda para leer los movimientos de Ronaldo. Está cerquita de ser un central perfecto. Fue Carles Puyol con Rafa Márquez. Una de las mejores parejas de centrales del campeonato sin duda alguna en este Fútbol Club Barcelona. Ahora mismo el Barça solo ha encajado 11 goles. En lo que va de campaña. Un grandísimo momento de forma sin duda alguna. Intentando aprovechar el tropiezo, el empate de Osasuna para igualarle la cima. Ahora mismo le igualaría. Ojo a Samuel Eto'o dentro del área. Samuel Eto'o se va de Roberto Carlos. Será saque de portería. De nuevo volvía a superar Eto'o a un Roberto Carlos que parece ya no tener la velocidad de antaño. Algo lento, ¿eh? Cuando le ha encarado Messi ha sufrido. También cuando le ha encarado Eto'o. Incluso en alguna ocasión ha caído por su costado Ronaldinho. Y siempre ha sufrido el enorme lateral Roberto Carlos. El balón por la derecha. Veamos de lo que es capaz ahora el Real Madrid. Cae derribado Michel Salgado. No pasa nada, dice Iturralde González. Recupera el cuero Pablo García. Juega ya al medio centro combinando con Zinedine Zidane. Zidane a su lado tiene a Robinho. Le da el balón ya cuando es demasiado tarde. Y qué enorme lo que ha hecho Xavi saliendo con esa elegancia. Xavi eleva el balón para Ronaldinho. Puede encarar a Ramos. Ahí está el gaucho. Ronaldinho le hace un traje a Sergio Ramos. Veamos de qué es capaz ahora. Va a intentar sacar el centro. Sigue Ronaldinho. El envío al área. El remate de cabeza de Messi. Se va a saque de portería. Apareciendo ráfagas Ronaldinho. Pero sin duda cuando aparece parece que va a pasar algo. Da la sensación que van a pasar muchas cosas en el terreno de juego. Veamos el remate de cabeza de Leo Messi con un salto extraordinario. Donde se ha elevado el jugador argentino. El cuero para Samuel Eto'o. Samuel Eto'o busca esquivar a Cinerip Chidane. Persigue sombras el francés. Quizás en este partido es una sombra de lo que ha sido en los últimos tiempos. David Beckham eleva el cuero. Robinho no consigue alcanzar la pelota. Uligue con Puyol. Puyol se quita el balón de encima. No va a llegar Samuel Eto'o. Toda la ventaja del mundo ahí para Iván Helguera. Que dejará que salga la pelota por línea de fondo. Nos quedan menos de cuatro minutos para llegar al descanso. Real Madrid cero. Barça uno. La diferencia es mínima. Las sensaciones son muy diferentes. La diferencia en el terreno de juego ha sido más grande de la que refleja el marcador. Porque el Barça ha tenido muchas llegadas peligrosas. No sometiendo al Real Madrid durante todo el tiempo. Ni mucho menos. Pero llegando y mucho con peligro. Víctor Valdés casi un espectador de lujo. Ahora toca el Barça. Combinaciones cortas pero rápidas. El zapatazo hacia la derecha. Iván Helguera baja el balón con el pecho. Edmilson pierde el balón de nuevo el Real Madrid. Y de nuevo Vítor en las gradas. Ojo a Xavi. El envío profundo. Va a atrapar la pelota. Iker Casillas que saca rápido. Hay difícil guerra para Ronaldo. Que una y otra vez ve como le gana Puyol. Ahora Ronaldo se había ido un poquito de la marca del catalán. Ojo a Roberto Carlos. El centro muy pasado. Se va directamente a las gradas del Santiago Bernabéu. aplaude sin embargo Roberto Carlos esa apertura hacia el flanco izquierdo del ataque del Real Madrid. Ahí vemos a Raúl González. A Ronaldo. Todos con gesto de preocupación de que las cosas no acaban de salir del todo bien. El balón para Gio. Recordamos que el Real Madrid viene de dos resultados muy discretos. La victoria por la mínima contra el Real Zaragoza. Con un gol marcado por Roberto Carlos desde el punto de penalti. Después de que fallase un penalti. Romiño. Y con la derrota dura. Riazor frente al Deportivo de La Coruña. Sumando ya al Real Madrid. Pues cuatro derrotas en lo que va de temporada. Esta podría ser la quinta. Ojo ese balón dentro del área. Saca Sergio Ramos. Vamos a ver el cuero hacia Teco. Estaba ahí cerrando la defensa. El balón favorece de nuevo a Teco. De poco sirvió el gol de Raúl en Riazor. Después de las dianas de Julián de Guzmán. Y el doblete de Juanma. Un central le marcó dos goles al Real Madrid. Un partido en el que ni Valerón, ni Tristán, ni Munitis fueron protagonistas. Fueron hombres secundarios. Y eso quizás duele más aún. Ahora mismo encajando la quinta derrota del campeonato. Con siete victorias. Cinco derrotas. Números impropios de una plantilla como esta. Messi buscaba la pelota por la derecha. Falta de Robinho. Ahí estaba el nuevo Pelé. Junto con el nuevo Maradona. De momento ganando claramente el nuevo Maradona. Este hombre que está rompiendo todos los récords de precocidad en el FC Barcelona. Anotó el primer gol la pasada temporada con el primer equipo. Un pase de Ronaldinho fantástico. Y una vaselina espectacular en el Camp Nou frente al Albacete. Ahí va el balón para el Barça. Acerca el 45. Ojo a Deco. Deco amaga con el disparo. Busca dentro del área a Xavi. Sigue insistiendo Deco. El cuero para Ulegué. Va a sacar el balón el catalán combinando con Messi. Cuidado. Esto dentro del área. Y que el Casillas vuelve a asabar a los suyos. A punto de marcar el doblete el camerunés. Reclaman mano de Puyol. Ronaldinho. De nuevo Michel Salgado enfrente. Sigue el gaucho. Ronaldinho buscaba a Xavi. Balón rebotado. Aparece Deco. Ojo ahí a Ronaldinho. Que traje a Salgado. En cara a Ramos. Sigue Ronaldinho. Beckham. Apareció David Beckham para arreglar un desaguisado que tenía muy mala pinta. Qué daño está haciendo Ronaldinho por ese costado. En los últimos minutos tanto a Salgado como a Sergio Ramos. Que se precipita una y otra vez en sus entradas. Entra de golpe y lo está pagando muy caro contra un hombre que tiene esa velocidad de reacción. Ahí vemos la gran oportunidad para Samuel Eto'o después del pase fenomenal de Leo Messi. Qué descaro el de Messi. Impresionante. Espectacular y digno de elogio. Ahí está protestando una barbaridad ahora Frank Rijkaard. Bueno, cuando veremos el árbitro qué decisión toma. Pues de momento detiene el juego. Para amonestar verbalmente a Michel Salgado. Quizá tarjeta amarilla para el futbolista del Real Madrid por esa última jugada. Vamos Ronaldinho como buscaba provocar la falta. Bueno, el gesto de Michel Salgado está fuera de toda norma. Es muy feo el gesto de Michel Salgado. Y fuera de lugar. Ahí va a protestar de nuevo el bravo lateral derecho. Acaba la primera parte con esa tarjeta para Michel Salgado. De momento Real Madrid 0, Barça 1. El gol de Samuel Eto'o y la mejor noticia para el equipo de Vanderlei y Luxemburgo es que la distancia solo es mínima en el marcador. De momento muy superior el Barça. Al menos en cuanto ha llegado a esa portería. Tuvo dos, tres ocasiones clarísimas aparte del gol. Y solo ha sabido aprovechar uno. Veremos qué pasa en la segunda parte. Hasta ahora. Saludos de nuevo. Todo preparado para que arranque el segundo y definitivo episodio de este clásico que estamos disfrutando en el Santiago Bernabéu. En esta jornada número 12 de la temporada 2005-2006. Con un Barça que está dominando al Real Madrid y que se está colocando co-líder junto con Osasuna. Pero quedan 45 minutos por delante y el Real Madrid no ha dicho ni mucho menos la última palabra. Va a arrancar la segunda parte. Va a señalar el titido inicial Iturralde González. Recuerden de momento 0 a 1 con el gol de Samuel Eto'o en el minuto 14 de partido. Arranca el segundo episodio. Primera pelota para el Real Madrid. A la izquierda sus pantallas. A la derecha el FC Barcelona sin cambios. Al descanso siguen jugando Casillas, Salgado, Roberto Carlos, Ramos, Elguera, Zidane, Pablo García. Beckham, Raúl, Ronaldo, Roviño. En el Barça, Valdés, Márquez, Puyol, Giovanni, Van Bronjos, Edmilson, Ullige, Xavi, Ronaldinho, Deco, Samuel Eto'o y Leo Messi. Balón para Sergio Ramos. Enviando el envío demasiado precipitado. Y ahora mismo el cuero para Leo Messi. Arranca de nuevo ahí. Leo Messi eléctrico. Sigue Messi. Falta. Fea. Vamos a ver el asistente que levanta la bandera. La falta de Pablo García. Este minuto. Uno de la segunda parte. Falta contundente del jugador uruguayo. Se escapaba Leo Messi que ha hecho una primera parte realmente interesante. Siempre que ha tenido oportunidad de encarar ha hecho daño al Real Madrid. Ahí va Messi de nuevo. Ahora Roberto Carlos aprende la lección. Y el que hace falta es el argentino sobre el brasileño. Están saltando chispas. En ese duelo Messi que no se deja intimidar por una leyenda del fútbol brasileño y del Real Madrid como es Roberto Carlos. El envío larguísimo del lateral izquierdo. Despeja perfecto Carles Puyol. Balón dividido en el centro del campo. Aparece Ulegué. Pablo García combina con Zidane. De nuevo Pablo García en el medio centro. Buscando a Roberto Carlos. Y va a presionar el Barça muy de arriba. Recordamos que los banquillos en el Real Madrid. Está Diego López, Baptista, Diogo, Mejía, Pavón, Raúl Bravo y Guti. En el Barça. Yorquera. Iniesta. Gabri. Silviño. Henry Clarsson. Ludovic Jolie. Y Mota. Balón para Messi. Messi. En cara. Sigue Messi. Le puede hacer el traje. El roto a palo. García. Pelotaba a Xavi. Xavi. Messi. No hay fuera de juego. Ojo el argentino. Buscaba el disparo. El balón rebotado. Y atrapa el cuero. Es que el Casillas quizás pudo buscar Messi. A Samuel Eto'o. En cualquier caso no se enfadó ni mucho menos. Ni tuvo un gesto feo. El futbolista Camerún es el autor del único gol del partido. Y es que hay córner. Pedía Eto'o el córner y lo concede el asistente. Va a lanzar Xavi el primero de esta segunda mitad. Gran clásico en el Santiago Bernabéu. Decantado para el lado azulgrana. No encuentra el balón Ronaldinho. Ojo a Messi. Messi. Buscaba un otro pase. Va a salir jugando Zidane. Gran recorte de Zinedine Zidane. El balón por la derecha. Buscando a Michel Salgado. Salgado. Encuentra ahí en el centro del campo al francés. Zidane busca el dos contra uno. Pierde el balón. Y falta sobre Deco. Que se las sabe todas. Espectacular futbolista Deco. Desde luego en esa posición de terreno de juego sería un ejemplo para muchos niños que empiezan a jugar al fútbol. Lo tiene absolutamente todo Deco. David Beckham pierde el balón. Ojo. Ataca al Barça. Xavi. Xavi. Fuera. Gran disparo del futbolista de Terrassa. Sin embargo, no ha encontrado portería. Por muy poquito, pero no ha encontrado. Ahí se lanzó Iker Casillas de manera espectacular, pero parecía tener relativamente controlada la situación. Y digo relativamente porque el balón pasa cerquita del palo derecho de su portería. Falta de Michel Salgado. El Barça ha arrancado fuerte también en esta segunda parte. Ni mucho menos ha salido dormido, ni confiando en su superioridad de la primera. Márquez. Qué bien tocar Ronaldinho para Gio. Enorme el gaucho. Gio busca el centro del campo. Ahí está Xavi. La báscula del FC Barcelona. Pelota para Leo Messi. Messi se apoya de nuevo en Xavi. Vamos a ver el cuero para el argentino. Ahí está. Triple combinación. Ya pide el balón en la banda. El lateral derecho. Qué bien Xavi. Qué futbolista es. Cómo esquiva la presencia. La entrada de Zidane. Y ahí va Messi. Messi combina con Xavi. Qué jugada del Barça. Despeja Helguera. Fútbol de salón ahora. En el Santiago Bernabéu. Y no lo hace el Real Madrid. Ahí va Gio. La afición del Santiago Bernabéu. Tomando cartas en el asunto. Lanza a Ronaldinho a las manos de Casillas. Pide un poco más de concentración a los suyos. Casillas busca rápido. En el costado contrario del terreno. Juega Robinho. Gran pase. Sin embargo. Buenísima defensa de Unlegué. Y el árbitro. Vamos a ver qué ha pitado. Falta. Del futbolista. Del Barça. Ahí vemos otro disparo entre los tres palos. Para el FC Barcelona. Recordamos pocos del Real Madrid. Por no decir ninguno. Michel Salgado. Michel Salgado recorta a Gio. Que buen partido está haciendo también el holandés. Sin sufrir prácticamente nada. Contra hombres muy peligrosos en el ataque. Con Michel Salgado que también se suma. Para intentar hacer daño. Al lateral izquierdo del equipo culé. Calienta Andrés Iniesta en la banda. También Silviño. A su lado. Ojo a Messi. 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 Bien. Iván Helguera. Sigue Messi. Combinado ahora con Samuel Eto'o. El balón para Roberto Carlos. Combina este con Casillas. Y ya controla la situación el Real Madrid. Que está sufriendo más en estos cinco minutos aún. Que en la primera parte. Y ya era difícil. Casillas ahí que vuelve a lanzar arriba. Y se desespera como diciendo. ¿Qué queréis que haga si nadie me da salida? Porque el Barça está presionando muy de arriba. El pase ahora tenía mucho peligro de Raúl. Sin embargo el Barça está contundente en defensa. Nervios. Pierde el balón Helguera ahí. Combinando con Raúl. Va Messi. Messi se va del capitán del Real Madrid. Impotente el Real Madrid. Samuel Eto'o. Y del balón de nuevo Messi. Recibe el argentino. El toque de primeras para el camerunés. Perseguido ahí por Roberto Carlos. Gana la partida brasileña. Y falta de Samuel Eto'o. Protestan todos ahí. Tarjeta amarilla para el camerunés. Pero no es una falta. Ni mucho menos contundente. Protegeció muy bien el balón. Roberto Carlos. Ulegué deja salir el balón por línea de banda. Y David Beckham protestando para intentar sacar rápido. Lo hace ya el inglés. Combina con Zidane. El francés que sigue haciendo un partido discretísimo. Raúl González. Raúl pierde el balón. Se le va el control. Impropio de este enorme futbolista. Juan Ronaldinho. Ahí va el gaucho. Ronaldinho en cara. Combina con Gio. Puede marcar Gio. El disparo arriba. Con qué espacio Ronaldinho encaró ahí a Sergio Ramos. Y el Real Madrid resuelve este tipo de situaciones con la subida de los laterales que están dejando vendidos a los centrales. Tanto a Alguera como a Sergio Ramos. Especialmente Michel Salgado. Si Michel Salgado sigue arriesgando tanto por la derecha, puede pagarlo carísimo el Real Madrid. Ahí va Robinho. Robinho. Gol. Egué. No quiere entrar ahí. Puyol. Pide Robinho penalti. Y vamos a ver. El árbitro ha pitado la falta. Veamos. No. Ha señalado el piscinazo de Robinho. Tarjeta amarilla para el joven futbolista del Real Madrid que no se lo cree. Ahí está el último gran fichaje del Real Madrid. Que no le están saliendo las cosas como a él le gustaría. Y que recibe la tarjeta por ese piscinazo evidente. Porque empieza a saltar antes incluso de la entrada de Carlos Puyol. Lo vemos ahí clarísimo. Y la caída ya era rarísima por parte de Robinho. Y el árbitro lo vio claro. Ojo a esa jugada ahora. Quizás si había falda de Puyol. El árbitro no señala nada provocando el enfado monumental de la hinchada del Real Madrid. Ha perdido el balón de Coa. Ahí va Raúl. Raúl puede engatillar. El disparo es horrible. Es una imagen quizás de lo que está siendo el partido en ataque para el Real Madrid. Y ojo porque Raúl González se ha podido hacer daño. Bueno, lo que le faltaba al Real Madrid. No sé si va a poder continuar Raúl. Que se ha hecho daño con la pierna izquierda a la hora de engatillar. Y este hombre no es muy de quejarse ni mucho menos. Ahí vamos a ver qué ha pasado. El balón bota mal claramente. Se eleva. No es culpa de Raúl. Ni mucho menos es culpa del terreno de juego. Se eleva la pelota. Y Raúl con tan mala fortuna que incluso se acaba haciendo mucho daño. Pues cuidado porque el Real Madrid no está para prescindir de su capitán. Ni mucho menos. Y en el banquillo, pues, ¿qué alternativas tiene para entrar? Pues ahí está Julio Batista. También está Guti. Veremos qué decide. Vanderlei Luxemburgo. Si tiene que hacer un cambio. Es difícil pensar que Raúl Bravo, Pavón o Mejía, que son defensas, y Carlos Diogo, cuatro defensas, puedan entrar. Solo hay dos hombres de ataque como Batista o Guti. Pues Raúl que se retira del terreno de juego. De momento el Real Madrid se queda con diez hombres. De momento todo son malas noticias para el Real Madrid. Todo buenas para el Barça. O no, porque ha tenido oportunidades para marcar el segundo. No lo está haciendo y el Real Madrid sigue vivo y sigue siendo igual de peligroso que en el minuto cero de encuentro. Ahí está Raúl González dialogando. Como quizás la rodilla le ha hecho un gesto raro. Cuando ha intentado disparar. El balón largo para Víctor Valdés. Atrapa. El guardameta catalán sin problemas. Juega para Giovan Bronjos. Raúl parece que se levanta. Y se lleva los aplausos del Santiago Bernabéu. Ahí está el apoyo incondicional de la grada hacia una leyenda como es Raúl González Blanco. Y el del balón David Beckham. Ahí va Ronaldinho. Ronaldinho evita el saque de banda. Magia Ronaldinho. Huelga el balón. Deja pasar Eto'o. Ojo a Xavi. Está solo Messi. Está solo Messi. Puede marcar Messi. Ahí está Casillas. Evita el 0-2 de nuevo. Y finalmente gana el balón. Messi se durmió Casillas en la segunda jugada. Aunque como para decirle algo. Si el Real Madrid no está perdiendo por goleada es gracias a él sin duda. Que bien Xavi ve a Messi. El pase es buenísimo para concederle la oportunidad de disparo a la izquierda. Pero salva la situación Casillas. A punto de marcar su primer gol en un clásico. Y como gana luego el balón de Lionel Messi. Como se confía Casillas. Se salva el Real Madrid. Ojo a Beckham. Vamos a ver el balón de Beckham. Espera el cuero Roviño. Y viene perfecto desde el costado. Un ligue para evitar la acción peligrosa del Real Madrid. El partido está rotísimo. Ahí va Pablo García. Pablo García busca un sombrero. Lo hace a Messi. Sin embargo de nuevo rechaza un ligue. Xavi pierde el balón Roberto Carlos. Será pelota para Víctor Valdez. Cerca ya del 60 de partido. Casi primer cuarto de hora de esta segunda parte. Ha entrado ya Raúl González. Pero veremos si puede continuar. Parece bastante dolorido. El mito del Real Madrid. Lanza Casillas. Balón elevado para Roviño. Gran control ahí del brasileño. Esta acción la está repitiendo mucho el equipo de Luxemburgo. El zapatazo de Casillas largo. Para la habilidad de Roviño que es capaz de controlar el balón. Conojó el envío. Cuidado. Al error entre Puyol y Víctor Valdez. Ahí está la discusión. Vaya bronca. De Carles Puyol para su guardameta. Sin embargo. Solo acabó en un susto para el Barça. Valdez que también que se defiende. Hay momento de nervios tremendo en la zaga del Barça. Cambia en el Real Madrid. Se va Raúl González cojeando. Y va a entrar en su lugar Guti. Primera modificación en el cuadro de Vanderlei Luxemburgo. Vamos a ver cómo reconstruye el equipo ahora en el Real Madrid. Porque es evidente que son hombres con características muy diferentes. Quizás David Beckham pase a una de las bandas. Y Guti se sitúa en la línea de media punta. Ayudando ahí a Zidane. Ojo con el Barça. Balón para Ronaldinho. Ahí va el gaucho. Ronaldinho juega en corto. De nuevo el 10. La sonrisa del fútbol. Busca el balón el Barça. Bien ahí Pablo García. Enorme. El mediocentro del Real Madrid. Recuperando ese balón perdido. Sin embargo fíjense. La asistencia tan mediocre ahora para Robinho. Tiene que reaccionar Robinho. Juega Guti. Primera pelota del 14. Vamos a ver si muestra toda la magia que tiene Guti. Zidane combina con Michel Salgado. Ahí va Salgado. Va a enviar el balón dentro del área. Saca la zaga del Barça. David Beckham. David Beckham eleva el balón. De momento los galácticos sufriendo para hacer daño al Barça. Ojo a Ronaldinho. Vaya contra. Ahí va Ronaldinho. Vamos a ver de qué escapa. Ramos rompe la cintura. Ramos. Ronaldinho dentro del área. Le va a salir el guerra a Ronaldinho. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Espectacular Ronaldinho Gaucho! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Uno de los goles de la temporada seguro. El mejor gol de la jornada sí o sí. Ronaldinho Gaucho. Ahí está Joan Laporta. El hombre que le trajo a Barcelona. Reinhard. El líder de este equipo ahí con Tencate. Seguro que contentísimos los dos. La cara lo manifestaba. Real Madrid 0, Barça 2. Veamos la repetición. Y guardemos silencio. Porque esto es único. ¡Qué barbaridad lo que ha hecho Ronaldinho! Primero rompiendo la cintura Sergio Ramos. Que ya decíamos que estaba cometiendo el error de entrar de golpe de manera precipitada a un hombre como Ronaldinho. Y lo ha pagado carísimo. Luego Iván Helguera pues ha intentado tapar el disparo y no ha tenido la capacidad de reacción para intentar frenar o robar el balón a Ronaldinho. Que no sé si es demasiado pronto pero puede que sentencie el partido. Ahí estaba Mota celebrándolo también con Samuel Eto'o y compañía. Sufriendo el Real Madrid del Vendavalcule. Pelota para el Barça. Y del cuero Ronaldinho. Michel Salgado que estaba lejos de su zona y obligó a Sergio Ramos a acudir a esa zona en lateral. Y lo pagó carísimo el Real Madrid. Está pagando muy caras las subidas de Sergio Ramos por el costado derecho que tampoco están aportando casi nada. En ataque. Ojo ese balón. Robinho dentro del área. Vamos a ver Robinho. Puyol enfrente. Gran acción personal de Robinho. Robinho que bien. No llega el remate Ronaldo. Primera gran oportunidad del encuentro para el Real Madrid. Fabulosa acción individual de Robinho que por fin las bicicletas sirvieron para algo productivo. Y a punto estuvo de dar una asistencia fantástica Ronaldo. De nuevo el Real Madrid enrabietado después del segundo. Juega Guti. Pelota para Roberto Carlos. Zidane. Zidane. Saca el disparo. La acción estaba invalidada. Por fuera de juego del futbolista galo. Víctor Valdés sin demasiada prisa va a poner balón al juego. Cuando vimos el roto que le ha hecho Robinho a Carles Puyol y a Rafa Márquez. En una baldosa. Qué facilidad. Qué barbaridad. Si es que este futbolista tiene talento a raudales. Lo tiene que encauzar. Eso sí. Para que el Real Madrid tenga a un hombre desequilibrante. A un hombre prácticamente imparable. Roberto Carlos combina con Robinho. La pisa que viene en cuenta Zidane. Vamos a ver el balón para Roberto Carlos. El gran control del brasileño. El balón atrás. Márquez evita el disparo de Guti. El Real Madrid se ha venido arriba. Ahora sí estamos viendo la mejor versión de este equipo de Vanderlei Luxemburgo. Falta en el centro del campo. Vamos a ver si es tarjeta amarilla. Por esa acción sobre Ulegue Presas. Pues parece que sí es falta para Pablo García. Quizá más por el tema de acumulación de faltas. Que por la contundencia en sí. Si no hubiera hecho ninguna antes. Pues no hubiera visto tarjeta en esta jugada. Pero estaba ahí al límite. Al límite. Y el árbitro lo tuvo relativamente sencillo. Balón largo para Ronaldinho. Corta. Michel Salgado. Casillas se quita el balón de encima. Ojo al error. Messi oliendo sangre. Sin embargo llega Guti. Protege el balón Guti. Encuentra salida y falta sobre Guti. La señala el Real Madrid. Vamos a ver el enfado monumental de Guti. Con Xavi. El empujón de Guti. Parece que tampoco fue para tanto lo de Xavi. Que desplazó mínimamente el balón. En cualquier caso los nervios están a flor de piel ahora. Con este resultado. Con la victoria por 0 a 2 del Barça. Sobre el Real Madrid. El actual campeón. Dando un golpe en la mesa. Barça que llegaba a esta jornada con demasiados empates. Ese con cuatro empates. Y una derrota. Ojo el envío. El cuero para Ronaldo. Y el del balón despeja finalmente Carles Puyol. Iván Elguera. Es que empezó el Barça. La temporada empatando contra el club deportivo Alavés en victoria. La jornada 2 consiguió la primera victoria frente al Mallorca 2-0. Sin embargo el A3 perdió contra el Atlético de Madrid. 2-1. La única derrota de momento de la temporada con el gol de Torres y el de Matei Jackizman. Ojo a Samuel Eto'o. Samuel Eto'o puede buscar el tercero. Está solo Ronaldinho. Despeja Sergio Ramos. El Real Madrid no puede seguir asumiendo tantos riesgos en defensa. Porque esto es prácticamente un suicidio para el equipo de Vanderlei Luxemburgo. Vemos ahí como estuvo muy generoso Samuel Eto'o. Sin embargo Ramos llegó cubriendo bien la zona de nuevo de Michel Salgado. Porque una vez más llegó tarde. Y es que hoy el partido de los dos laterales del Barça. Tanto de Salgado sobre todo como de Roberto Carlos. Más Salgado. Es un poco dramático. Despeja Alguera. Zidane. Se quita la pelota de encima. 20 minutos. Falta de Ronaldo. Desaparecido en combate. Una sombra de lo que puede llegar a ser este futbolista en este partido. Porque la temporada no está nada mal. Ha marcado muchos goles para lo poco que ha jugado. Vemos a Ronaldo ya visiblemente cansado en este minuto 20 de la segunda parte. Juega ya el Barça. De momento no hace ni un solo cambio el equipo. Dirigido por Fran Reinhardt. Despeja Ramos. Ahí va Messi. El disparo se va desviado. De nuevo sigue demostrando un carácter. Como si estuviese jugando partidos de este tipo toda su carrera deportiva. Este hombre recuerden que ya ha debutado con la selección argentina absoluta. Y va a haber cambio en el Real Madrid. El segundo. Se va del terreno de juego. Pablo García con... No demasiado aguación. Y entra en su lugar Julio La Bestia Baptista. El ex futbolista del Sevilla. Bueno, ahora el 11 del Real Madrid. La verdad es un escándalo en el aspecto ofensivo. Parece... Le puede salir bien a Vanderlei Luxemburgo. Pero parece un suicidio. Porque fíjense lo que tiene ahora mismo en el terreno de juego. David Beckham como medio centro. Con una línea de cuatro hombres por detrás de Ronaldo. Formada por Guti, Zidane, Baptista, Roviño y Ronaldo. ¡Ojo a Ronaldo! Precisamente ahí está el ariete. El balón rebotado. Baptista no llega al control. Atrapa el balón Víctor Valdés. Impresionante lo que tiene ahí el Real Madrid. Con Robiño, Batista, Zidane, Guti, Beckham, Ronaldo. Y las incorporaciones de los dos laterales. Roberto Carlos y Michel Salgado. Veremos cómo le sale a Vanderlei Luxemburgo. Pero desde luego la hinchada del Real Madrid no le puede acusar por cobarde. ¡Ojo al error! ¡Se la mueve todo! Tiene muchos hombres del Barça buscando el tercero. ¡Ahí va Messi! ¡Messi! El disparo lo bloca. Sergio Ramos. Samuel Eto'o. Está solo Messi. Recibe Messi. Va a marcar Messi. No. Ahora mismo despeja Michel Salgado. De nuevo el Real Madrid contra las cuerdas. Increíble la facilidad que está teniendo ahí Eto'o para combinar con Messi. Ahí Ronaldinho va a felicitar a Messi que estaba algo con la cabeza baja después de esas dos llegadas. Y es que está intentando mucho el gol pero no lo encuentra. ¡Ojo! Balón dentro del área. Despeja Elguera. Baptista. Balón a Saki de banda. Dejó pasar Deco. Haciendo un trabajo que no luce quizás tanto como el de Messi. Eto'o. Ronaldinho. Pues es un trabajo vital en el FC Barcelona. Este hombre que lleva ahí esa brecha desde hace ya muchos minutos. Y escuchamos cánticos de Deco Deco en el Santiago Bernabéu de la hinchada del FC Barcelona. Pelota por el centro del campo. Ahí va Zidane. Michel Salgado cruza medio terreno de juego. Se mueve Robinho. Michel Salgado no sabe muy bien qué hacer con la pelota. Combina de nuevo con el francés Zidane. Zidane. O sea, Ronaldo. ¡Ronaldo! La acción invalidada por fuera de juego del brasileño. Gran definición de Ronaldo superando de nuevo Víctor Valdés. Pero veremos en la repetición si este hombre ha acertado o no. Casi ya en el minuto 70 de partido. Pues le hubiera dado mucha vida al encuentro. Desde luego ese gol de Ronaldo cuando el Barça va a realizar un cambio. Se va Leo Messi. Enorme el partido que ha hecho este chaval que acaba de empezar. Que tiene un futuro más que prometedor. Lionel Messi entra en su lugar Andrés Iniesta. Otro de los jóvenes talentos del FC Barcelona. Que sin duda va a ser importante en el futuro inmediato del club. El balón para el Real Madrid. De momento no entra Ludovic Juli. El equipo de Frank Rijkaard. Tampoco tiene demasiados motivos para cambiar a muchos jugadores. El técnico holandés. Aunque sí que es verdad que muchos de ellos vienen de viajes largos con sus selecciones. 20 minutos para el final. Juega ya Robinho. El 10 del Real Madrid. De momento el protagonista del encuentro es el 10 del Barça. Ronaldinho. Ojo, el balón largo. No llega Ronaldo. Será saque de portería. Y demasiado elevado el cuero para la leyenda brasileña. Ronaldo Luis Nazario da Lima. Que no pudo cabecear al fondo de la red. Ahí vemos a Samuel Eto'o. Que seguro que no está contento con haberse marcado un gol. Aunque sigue con la dinámica positiva de él en este estadio tan especial. Por lo bueno y por lo malo. Por lo malo porque no puedo triunfar. Pero por lo bueno porque cada vez que viene aquí marca. Juega Ronaldinho. Ronaldinho. Baja el cuero. Busca. Hacia Xavi. El cuero para Eto'o. De nuevo Xavi. Xavi veremos qué solución encuentra. Juega hacia la presencia de Andrés Iniesta. Sin embargo no pudo entrar en contacto con el balón el futbolista de Fuente Alvilla. Ahí va el Barça. El balón es buenísimo para Iniesta. Iniesta, Iniesta. Trapa el cuero. Iker Casillas. No había fuera de juego. De nuevo con dos, tres pases. Seguidos. El Barça revienta la defensa del Real Madrid. Es que insistimos que los riesgos que está sumiendo son espectaculares. Ronaldinho encara a Michel Salgado. Ahora de espalda a la portería. Juega de cara. Y ordena hacia dónde tienen que jugar. Es un líder. Absolutamente un líder. La sonrisa del fútbol Ronaldinho Gaucho. Cuidado el balón largo. Fácil a las manos de Víctor Valdés. Este juego hacia el lado de Uliguez. Poco exigido el Real Madrid al lateral del Barça. En teoría el eslabón más débil. Aunque defensivamente es un hombre que da un rendimiento muy alto. Desde luego el Barça parece insuperable por el centro con Carles Puyol y Rafa Márquez. Juega David Beckham. Bien discreto partido el suyo. Ojo a esa pérdida. Se lleva el balón de Eko. Leída la ventaja del árbitro. Samuel Eto'o espera la falta de Beckham. Caracolea Samu. Busca el balón ya Ronaldinho. Sigue Samuel Eto'o. Está Iniesta solo. Recibe Iniesta pero demasiado tarde. Llegó en la ayuda de Roberto Carlos. Aunque tardó una eternidad en bajar a recuperar ese balón el futbolista brasileño. Falta sobre Julio César. La bestia Baptista. Qué barbaridad lo que hizo este hombre en el Sevilla. En el Real Madrid de momento le está costando más. Buen corte de Edmilson en el centro del campo. Iniesta. El partido está rotísimo por parte del Real Madrid. Le cuesta horrores recuperar el balón. Lo pierde muy rápido. No pinta nada bien a pesar de la cantidad de futbolistas ofensivos que ha metido en el encuentro. Vanderlei Luxemburgo. Ronaldinho recibe ya de Gio. Juega el brasileño hacia el centro. Ojo a Xavi. Tiene posibilidad de disparar. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o buscaba ahí combinar. Sin embargo estuvo lento. Recupera Xavi. Enorme trabajo del futbolista de Terrassa. El cuero para Ronaldinho. Ojo. Ahí está Ronaldinho Gaucho. El envío largo. Vamos a ver de qué es capaz. Ahora mismo no puede recuperar el cuero. Iván Elguera se quita la pelota de encima. Y qué desesperación hay de esa señora detrás de la portería de Iker Casillas. Y es que es un rondo gigante ahora. Está sufriendo muchísimo. Y siendo humillado por momentos el Real Madrid. Y eso naturalmente es una sensación a la que no están nada acostumbrados en el Santiago Bernabéu. Y duele muchísimo. Ojo al error ahora de Iniesta. Se lleva el balón Roberto Carlos. Combina rápido con Batista. De nuevo trabajo defensivo espectacular de Deco. Salgado. Robinho por la izquierda. Por la derecha mejor dicho. Ahí va Guti. Guti insiste con Michel Salgado. El centro al área. Del gallego. El remate. Fuera de Batista. Sin embargo había señalado la falta el árbitro Iturralde González. Estamos ya cerca del último cuarto de hora. Cada vez le queda menos tiempo para la reacción al equipo de Vanderlei Luxemburgo. El clásico tiene color azulgrana en esta temporada 2005-2006. Jornada 12. El primero de los clásicos que veremos. En la segunda jornada volverán a enfrentarse en el Camp Nou. Pelota para el costado derecho. El envío buscando a Robinho. Vamos a ver. Robinho ahí no puede superar a su par. Continúa sin embargo Robinho. Pelota para Guti. Este le va el balón. Ojo ahí. Muy pasado. Finalmente conduce. Controla la pelota ya. Un ligue presas. 75 minutos de encuentro. Recuerde los clásicos de la pasada temporada. Acabaron de manera muy diferente. El Barça ganó al Real Madrid de la jornada 12. La idéntica está ahí en la 31. El Real Madrid ganó 4-2 al Barça. En el Santiago Bernabéu. En el último partido jugando en el Santiago Bernabéu entre estos dos conjuntos. Sin embargo esa victoria no sirvió para asegurar el título de la Liga. Porque lo ganó el Barça. Hace dos temporadas. 2003-2004. El Barça ganó en este estadio. Con los goles de Patrick Kloevert y de Xavi Hernández. En el primer clásico de Ronaldinho. En el Santiago Bernabéu. Ojo, balón dentro del área. A punto de marcar Michel Salgado. Enorme la intervención de Víctor Valdés. Michel Salgado que de tanto subida al final se ha encontrado en esa ocasión de gol. Y ha podido meter a los suyos en el partido. Qué pase excelente de Robinho. Michel Salgado que dispara con la zurda. No estaba nada mal el disparo. Teniendo en cuenta que él es diestro. Y qué gran oportunidad para el Real Madrid. Ha salvado Víctor Valdés que por fin interviene en este partido. Ojo a Ronaldinho. Ronaldinho está más solo que la una. Puede romper ahí a Ramos. Ronaldinho. Ronaldinho. ¡Gol! ¡Le ha vuelto a hacer Ronaldinho Gaucho! ¡Volvió a romper la cintura de Sergio Ramos que cometió el enésimo error en este partido. Encarando al que es posiblemente el mejor jugador del planeta. Real Madrid 0. Fútbol Club Barcelona 3. Exhibición del Barça. Exhibición de Ronaldinho Gaucho. El Barça es aplaudido en el Santiago Bernabéu. Un gesto para la historia sin duda alguna. Porque esto nunca había pasado. En la historia de los clásicos en 77 años. Nunca había pasado. Y Ronaldinho lo ha provocado. Ahí vemos cómo encara de nuevo a Sergio Ramos. Le rompe con una facilidad insultante. Y luego marca placer con la derecha. Si les gustó el primero. Ahora la discusión es que es mejor el primero o el segundo. Quizás el primero no por el doble recorte también sobre Iván Helguera. En cualquier caso va sobradísimo Ronaldinho. Va sobrado. Está como jugando con niños. Y ha salido aplaudido del Santiago Bernabéu. Imágenes, insisto, para la historia. Y que tardarán mucho tiempo en repetirse. Porque Ronaldinho se lleva los aplausos del Santiago Bernabéu en un Real Madrid-Barça. Impresionante lo que ha provocado la sonrisa del fútbol. Y cómo desde su llegada ha cambiado la historia del fútbol español. Porque este Barça vuelve a ser el de la temporada pasada el que ganó la Liga. Una apisonadora. Ahí va Ronaldinho. Juega hacia Samuel Eto'o. Que quiere que no le robe el protagonismo. El brasileño sigue sufriendo Ramos. Samuel Eto'o juega hacia el centro. El disparo arriba de Andrés Iniesta. La goleada que le puede caer al Real Madrid puede ser escandalosa si no se ponen las pilas. Casillas desquiciadísimo. Cómo ha enmudecido el Santiago Bernabéu después de ese 0-3. Y ahora hinchan... Animan muchísimo los hinchas del fútbol. El fútbol Barcelona son los que hacen más ruido. Los pocos que hay pero que hacen mucho ruido. Porque los del Real Madrid están con un enfado lógicamente monumental. Después de la derrota en Riazor. El Real Madrid va a acumular la segunda derrota consecutiva. Y una derrota que hará mucho, mucho daño al equipo de Vanderlei Luxemburgo. Que en la próxima jornada va a tener que reaccionar. Y jugará en un estadio complicado como es el de la Real Sociedad. Ahí vemos la realización. Se centra en el embate de Vanderlei Luxemburgo. Porque es lógicamente el hombre que se va a llevar más críticas. Después de esta exhibición del Fútbol Club Barcelona. Especialmente en esta segunda parte. Con dos golazos de Ronaldinho Gaucho. Una de las grandes exhibiciones en los últimos años. En el partido de más rivalidad del fútbol español. Ahí va Zidane. Zidane de nuevo desaparecido en combate. Y fuera de juego del francés. El Real Madrid que tiene que acabar el partido con la máxima dignidad posible. Porque si no puede salir más tocado aún del encuentro. ¿Qué tiene ahora mismo el Real Madrid para cambiar las cosas? Pues en el banquillo desde luego poco. Porque hay cuatro defensas como Pavón, Raúl Bravo, Carlos Diogo, Álvaro Mejía y el portero Diogo López. Ya se han marchado Raúl y Pablo García. El Barça aún puede hacer cambios. Ahí están Juli, Gabri, Silviño, Henry Clarsson y Mota. Junto con el portero suplente Yurkera. 81 minutos. Le quedan 9 de sufrimiento al Real Madrid. 9 de gozo al Barça. Ahí vemos esta repetición maravillosa de la potencia de Ronaldinho Gaucho. Que cuando encara parece imparable. Y es que incluso ahí casi le cuesta hasta frenar. Impresionante Ronaldinho. Gran candidato a ser el mejor jugador del mundo en este año. Este año 2005. Juega Deco. Deco combina con Ronaldinho. El cuero para Giovanni Van Bromhorst. Ahí está Rafa Márquez. Pelota de nuevo para el Barça. Frío el Santiago Bernabéu. El Barça haciendo una exhibición en esta segunda parte que pocos olvidarán o muchos tardarán en olvidar. Seguro según como se mire. Saque de banda a favor del Barça. Giovanni Van Bromhorst juega hacia Ronaldinho. Parecía que Samuel Eto'o iba a ser el gran protagonista del encuentro. Pero al final ha sido Ronaldinho Gaucho. Ahí va el envío por el costado derecho. Samuel Eto'o. Samuel Eto'o. Pierde momentáneamente la pelota. Sin embargo aparece Xavi Hernández. Difícil hablar maravillas de un futbolista únicamente del Barça en este encuentro. Porque muchísimos han cuajado un gran nivel. Carles Bujol en la marca Ronaldo que no ha hecho prácticamente nada. Márquez también estuvo muy bien. Uligue y Van Bromhorst. Pues correctos porque no han sido exigidos demasiado. Xavi ha dado un recital en el centro del campo. Deco también una barbaridad de recuperación de balones. Ni una pérdida. Ronaldinho, Eto'o y Messi han estado colosales. Colosales combinando arriba. Haciendo jugadas de todo tipo. Muy diferentes. Y exigiendo una y otra vez a Iker Casillas. Samuel Eto'o ha marcado un gol. Ronaldinho dos. Y Leo Messi ha podido marcar perfectamente dos. Sin embargo Casillas perdiendo 0-3 quizás podamos calificarle como el mejor del Real Madrid. Balón muy largo para el camerunés Samuel Eto'. Cerca del 85 de encuentro. Aunque recordamos que esa oportunidad de Michel Salgado. Si no la saca Víctor Valdés. Pues era el 1-2. Y quedaba un cuarto de hora por delante. Hubiera cambiado mucho el asunto. Si el balón de Michel Salgado acaba dentro. Sin embargo no lo hizo. Y Ronaldinho ha acabado definitivamente de sentenciar. Y de hacer subir el 0-3 al marcador. Un resultado que pasa ya de ser doloroso a ser casi humillante para el Real Madrid. Veremos cómo se levanta el cuadro blanco de este resultado tan dañino. El cuero para Robinho. Robinho el envío hacia el centro de defensa. Despeja a Ulegué. Roberto Carlos combina al brasileño. Edmilson se quita la perdota de encima. Juega el Barça. Ahora pérdida de Ulegué. Sin embargo hay falta de Zidane sobre el lateral del Barça. Últimos casi ya cinco minutos de encuentro. Recapitulamos. En la primera parte Samuel Eto'o marcó relativamente temprano. El 0-1 en el minuto 14 de encuentro. Antes de haber fallado o haber salvado un mano a mano Iker Casillas con el Camerunes. Y en esta segunda parte Ronaldinho. Y Ronaldinho después de haber parado muchas y muy complicadas Iker Casillas. Entre ellas algunas al argentino, al jovencísimo Lionel Messi. Que ha sido una de las gratísimas sorpresas de este primer clásico de la temporada. Falta para el Real Madrid. Qué poco peso, qué poca repercusión ha tenido la entrada de Guti al terreno de juego. Ahí está el capitán desde la salida de Raúl González Blanco. Guti jugando hacia la derecha. Michel Salgado. Combina de nuevo Guti. El envío larguísimo. Ojo, no. Ahí fuera de juego de Robinho. No vale absolutamente nada esta jugada. Robinho demostrando ahí toda su calidad dentro del área. Sin embargo, no vale absolutamente de nada. Dos cambios hizo el Real Madrid. Guti, Baptista dentro, Pablo García, Raúl fuera. El Barça, uno. Messi abandonó el verde para dar entrada a Andrés Iniesta. El partido, la verdad, es que sin ninguna polémica para Eduardo Iturral de González. Y lo agradece sin duda el comportamiento de los 22 hombres. Ha sido realmente extraordinario. Y poco habitual en este tipo de partidos tan calientes. El balón para David Beckham. Una de las grandes decepciones del partido. Se ha visto superado una y otra vez por ese centro del campo con Edmilson, con Xavi y Deco. Con un Edmilson que siempre ha guardado la posición. Y bueno, ayuda a dar libertad a hombres mucho más creativos como Xavi y Deco. David Beckham envía el balón largo. Cuero para Robinho. Gran control, uno más en el partido. Y es que hemos visto un recital de controles impresionantes de Robinho. Ahora buscaba el uno contra uno. Falta de Andrés Iniesta. Va a pedir disculpas ahí el futbolista manchego al brasileño que yo creo que ha sido, en el ataque del Real Madrid, ha sido el mejor. Porque de Ronaldo no podemos decir nada bueno porque prácticamente no ha tocado balón. Zidane desaparecido en combate. Incluso bastantes pérdidas. Raúl, poquita repercusión hasta que se lesionó, por no decir ninguna. Y Robinho es el que más lo ha intentado, desde luego. Le puede salir mejor o peor las cosas, pero intentarlo lo ha hecho. Ahí va el balón dentro del área. El cabezazo de Sergio Ramos. Y falta finalmente por parte de Ramos. Y la gente, la afición del Real Madrid que empieza a abandonar el Santiago Bernabéu con un enfado monumental. Sin duda alguna, ya no con Eduardo Iturralde González, sino con el rumbo del equipo. Y es que es la quinta derrota en lo que va de temporada para el Real Madrid. Demasiadas, ¿eh? Para un equipo con esta plantilla. Y eso de la temporada no empezó nada mal, ¿eh? Con el debut de Robinho, revolucionando el partido en Cádiz. Aquella victoria por 1-2 con goles de Ronaldo y de Raúl González en el minuto 84. Con el debut de Robinho, que entró en el 65. Y realmente fue escandaloso, ¿eh? Lo bien que jugó. Y todo el mundo tenía muchas ilusiones puestas en el gran fichaje de la temporada. Sin embargo, de momento el efecto se va apagando un poquito. En la segunda jornada ya empezaron los problemas para el Real Madrid con la derrota 2-3 frente al Celta y Vigo. De poco subieron los goles de Ronaldo y Batista. Porque Contreras, Núñez y Canovio dieron la victoria al Celta y Vigo. La primera derrota de la temporada. La última, recuerden, en el último encuentro en Riazor contra otro equipo gallego, precisamente, como el Deportivo de La Coruña. También cayó el Real Madrid en el Estadio del Español por un gol a cero. Es que son demasiados tropiezos en este arranque de temporada tan irregular. El Estadio Olímpico, el Pius Compagnis. Con la expulsión incluso de Ramos, de Batista, en un encuentro dramático y caótico para el equipo de Luxemburgo. Que va a vivir una semana muy, muy complicada. Real Madrid 0-3, todo lo contrario en el Barça, que acumula la quinta derrota consecutiva en lo que va de campeonato. Y se coloca con líder junto a Osuna, que ha empatado su partido. Y ganando de manera contundente, dando un golpe en la mesa, lanzando un mensaje. Este equipo aún tiene el hambre de la pasada temporada y aún tiene la calidad y la frescura. Ahí está Ronaldinho, el gran héroe, luchando con Sergio Ramos. Sergio Ramos provoca el saque de banda, ha dado un golpe ahí a Deco, sin embargo no hay falta. Será pelota para el Real Madrid, vemos la cara de Sergio Ramos de decepción absoluta. Este jovencísimo central sevillano, cerca del 90. Esperemos que Iturralde González no conceda mucho tiempo, porque todo lo que conceda será un castigo para el Real Madrid. Balón largo, no llega a esa pelota. Ronaldo, que sigue siendo un auténtico espectador en el ataque del equipo de Vanderlei Luxemburgo. Al que no le ha salido hoy nada, absolutamente nada. Estamos ya en el minuto 90 de partido. 0-3 con esa cara de satisfacción, sin duda, de Joan Laporta. Y la preocupación para el artífice de este Real Madrid de los galácticos, Florentino Pérez, el hombre que ha traído a Zidane, a Becan, a Ronaldo, a Robinho, a Batista. Espectacular, a Figo. Y que de momento ve como las cosas no acaban de ir del todo bien. El cuero para Ronaldinho, autopasa de Desco en el centro del campo, que categoría sigue Desco. Ahí está, jugando de primera para Xavi. Un rondo de nuevo por parte del Barça. Iniesta, Xavi. Y se acaba el partido, ha ganado el Barça 0-3. Exhibición del actual campeón de la Liga Española, con un talento tremendo por parte de Ronaldinho Gaucho, que ha dado lecciones de fútbol en el Santiago Bernabéu, hasta tal punto de salir aplaudido del estadio del eterno rival. Recapitulamos. Real Madrid 0-3, gol de toda la primera parte, 2 de Ronaldinho en esta segunda, donde el Barça ha jugado de manera maravillosa el fútbol y donde el Real Madrid ha sido una sombra de sí mismo. Veremos qué pasa, lo que resta del campeonato, pero las sensaciones son muy diferentes. Ahora mismo el Barça es líder, junto a Osasuna, el Real Madrid queda muy tocado con la quinta derrota del campeonato. Esto ha sido todo, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Un saludo y sean felices. Gracias.